Las exportaciones e importaciones totales de bienes de la región administrativa especial de Hong Kong disminuyeron en julio. Las protestas y la violencia continúan afectando la economía de la ciudad desde principios de junio, en medio de un crecimiento económico global más débil, según muestran los últimos datos comerciales dados a conocer este lunes. Según el Departamento de Censo y Estadísticas de la región administrativa especial de Hong Kong, el valor de las exportaciones en julio cayó 5,7% con respecto al año anterior, hasta los 338.600 millones de dólares hongkoneses. El valor de las importaciones disminuyó 8,7% interanual hasta los 370.800 millones de dólares hongkoneses, lo que resultó en un déficit comercial de 32.200 millones de dólares hongkoneses. El déficit comercial alcanzó los 276.800 millones de dólares hongkoneses en el periodo de enero a julio.